¡Hey! ¿Qué tal Money Makers? En este video quiero enseñarte una simple forma que puedes utilizar para ganar dinero en Internet trabajando desde casa con Canva. Sí, la aplicación que usas para crear diseños, polls, logos y todo esto, te voy a enseñar cómo puedes utilizarla para ganar dinero en Internet. Así que, ¡vamos a ver! Pero antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal porque estoy dando información que literalmente puede hacerte ganar más de 500, 1000, 1500, incluso más de... 3000 dólares al mes, ¿ok? Trabajando desde casa, utilizando Internet. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal porque esta información es completamente gratis que te estoy regalando para ti, para que tú puedas ganar dinero en Internet. Así que dale al botón de suscribirte y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que lanzo un nuevo video, porque este video es un nuevo método para ganar dinero en Internet que tú puedes utilizar. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Para los que no saben qué es Canva, Canva es una página web donde personas como tú o como yo que no son diseñadores pueden diseñar maravillas, pueden diseñar polls, logos, flyers, banners, pueden diseñar un montón de cosas porque es súper intuitivo, es súper intuitivo y es súper fácil de utilizar. Lo mejor de todo es que es completamente gratis. Hay plantillas, hay diseños ya preestablecidos, predeterminados, que tú obviamente puedes cambiar un poco, cambiar el color, cambiar el tipo de letra, mover elementos y es súper, súper, súper intuitivo para hacer diseños. Diseños. Es mucho más fácil que utilizar complicados softwares como Photoshop o Illustrator o programas de diseño como tal. Entonces Canva es simplemente una página web, una aplicación gratis que cualquier persona puede utilizar para crear diseños increíbles sin tener que saber complicados programas o softwares de edición como Photoshop o Illustrator. Porque es realmente drag and drop, es decir, agarras y lanzas y listo, es súper sencillo de utilizar, es súper intuitivo de utilizar y con esto, esta es la herramienta que vamos a utilizar para ganar dinero en internet con el método que te voy a decir a continuación. Entonces ahora sí, ¿cómo vamos a ganar dinero con esta aplicación? ¿Cómo vamos a ganar dinero con Canva? Muy sencillo. Canva ya tiene unas plantillas establecidas para diseños que tienen que ver con redes sociales, posts para Facebook, posts para Instagram, incluso portadas para YouTube y banners para YouTube. Y vamos a estar utilizando esas plantillas en específico. ¿Y por qué esas plantillas en específico? Porque lo que vamos a hacer es ofrecer la creación de diseños, ya sea posts de Instagram, posts de Facebook, portadas de YouTube, ofrecerla a personas que puedan interesarle. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir personas que puedan interesarle esto? Muy, muy, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Instagram.com y vamos a comenzar a buscar cuentas en Instagram que publiquen contenido y que el contenido tal vez no sea muy bueno o que no hayan publicado en algún tiempo. Pueden ser empresas o pueden ser coaches, puede ser cualquier tipo de cuenta en Instagram que cree contenido o intente crear contenido para conseguir clientes, que use esa cuenta para ganar dinero. Puede ser incluso una empresa como un restaurante, un spa, un centro odontológico, un centro de cirujanos. Puede ser realmente cualquier tipo de negocio, una empresa de construcción civil. Cualquier tipo de negocios. Lo importante es que tenga una cuenta en Instagram o en Facebook o incluso en YouTube. Y lo que tú vas a hacer es simplemente contactarlos enviando un mensaje directo, un DM, ofreciéndole tus servicios de creación de contenido. Y lo que vas a hacer es ofrecerle una muestra gratis. Vas a escribirle algo como, oye, vi tu cuenta. Creo que podría ayudarte a mejorar tu imagen. Te gustaría una muestra gratis. Un mensaje como este puede dar pie a una buena conversación para que el cliente o esa persona que tiene esa cuenta en Instagram o en Facebook o en YouTube se interese en tus servicios. Si esta persona acepta la muestra gratis, lo que vas a hacer es crear una muestra gratis, se la vas a enviar y le vas a decir que obviamente puedes hacer cualquier cambio, puedes ajustarte a sus necesidades en el caso de que quiera trabajar contigo. Y boom, listo. Así es que puedes conseguir clientes que quieran que le crees contenido y que te paguen por eso. Lo genial de este servicio es que si consigues un cliente, ese cliente te va a pagar mes tras mes tras mes porque Instagram y Facebook y cualquier red social, en verdad, todas necesitan contenido constante. Las personas publican una vez, un día y tienen que estar el siguiente día o el día después de ese publicando otra vez y deben estar manteniéndose, publicando contenido mensualmente y por eso te van a pagar a ti para que los ayudes con eso. ¿Cuánto puedes ganar por esto? Y realmente esto es muy, muy, muy variado. He escuchado personas que cobran desde 3 dólares un post hasta personas que cobran hasta 10 o 15 dólares un post, un diseño. Todo depende de la calidad de tus diseños, además del nicho al cual le estás ofreciendo tus diseños. Supongamos que es un nicho, no sé, tal vez es un emprendedor que no tiene mucho dinero, que está comenzando con su negocio. Probablemente no puedas cobrarle mucho dinero. Ahora, supongamos que le estás vendiendo tus servicios a un centro odontológico ya establecido, que se ve que le va muy bien. Probablemente puedas cobrar mucho más por este tipo de servicios. Probablemente ellos estén dispuestos a pagar 5, 10, incluso hasta 15 o 20 dólares por publicación. Porque incluso podrías ofrecerle videos que los puedes hacer en Canva también o también puedes ofrecerle carruseles, esos posts que la gente desliza, paso 1, paso 2, paso 3. Ese tipo de publicaciones que la gente comienza a deslizar las puedes cobrar más caro porque son más diseños. Si quieres aprender qué puedes escribirle a las personas para venderle este servicio, quiero invitarte a un webinar completamente gratuito donde te enseño los 3 pasos que necesitas para conseguir clientes vendiendo contenido. Lo único que tienes que hacer es darle clic al link que dice formulainstacash.com en la descripción, colocar tu correo y te envío un video, un webinar completamente gratis. Me te explico paso a paso cómo hacer esto y cómo puedes ganar más de mil, más de 2 mil dólares al mes. Así que dale ahora mismo. Así que bueno, este fue el video. Espero que te haya gustado. Hazme tus preguntas. Cada pregunta que me haces la considero para hacer un nuevo video que ayude a más y más personas a ganar dinero en internet trabajando desde casa. Así que por favor, hazme esa pregunta ahí abajo. Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para que puedas aprender cómo ganar dinero en internet. Y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que lanzo un nuevo video. Porque ese nuevo video es para ti, para que tú ganes dinero en internet.